Mucha atención a esta noticia, porque le atañe mucho al programa Socialité de ayer sábado, en el especial de la coronación de Carlos III como rey de Inglaterra. Y es que os traigo las audiencias bien calentitas, no es de extrañar como ya sabéis que Sálvame será cancelado el 1 de junio, pues, Socialité no tardará mucho en desaparecer de la parrilla de Telecinco, a todo esto, Televisión Española reina el sábado con la Copa del Rey con un 39,5% de audiencia, y la coronación de Carlos III que también la emitió Televisión Española con un 22% de cuota de pantalla. Por otro lado, Socialité obtuvo en la coronación de Carlos III en la franja horaria, de las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, en sus 5 horas de emisión, que hay es nada, obtuvo un 10% de cuota de pantalla y 488.000 espectadores, es decir, una total ruina para Socialité en la mañana de los sábados. Y no es de extrañar, puesto que Socialité, ya está de capa caída, bueno, ya está no, lleva tiempo que está de capa caída ya muchos meses. Si le está ganando en audiencias las reposiciones de la ruleta de la suerte en Antena 3, hablamos de reposiciones de programas que se han estado emitiendo a lo largo de la semana, y lo vuelven a repetir los sábados por la mañana. Así que no es de extrañar que Socialité también tenga los días contados en Telecinco. Esto es un total fracaso y un ridículo total para María Patiño, tanto que presume de sus audiencias. Actualmente no hay ningún programa de Telecinco que destaque frente a Antena 3, y esperaros la que se le viene encima la semana que viene, ya que el miércoles se estrena la nueva edición de Marks Singers, el nuevo programa de las Máscaras. A todo esto, ¿cuánto tiempo pensáis que le queda Socialité? Como siempre, podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios, dame un buen like en apoyo al canal, y además, activa la campanita para futuros vídeos, y muchas gracias por estar ahí.